Así es como AMLO cumplió la promesa del Tren Maya. Esta obra la tenemos que terminar en cuatro años. Me canso, canso. Actores y cantantes piden a López Obrador frenar el Tren Maya. Presidente, escuche las propuestas de los expertos en desarrollo sostenible. No necesitamos un tren. Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional. Todo México juntos. Control, control, control. Habla. AMLO. Por fin es septiembre, nuestro mes patrio. Pero también nos encontramos a un año de salida del Cabecita de Algodón. Y no está de más recordar algunas de sus promesas de campaña, siendo una de las más importantes, el Tren Maya. Proyecto el cual desde que fue anunciado desató una serie de críticas y hasta manifestaciones de parte de algunos sectores de la población o, según la perspectiva de algunos, pagados por la oposición. Recordemos que durante los primeros meses del 2022, un grupo de famosos pseudoambientalistas se lanzaron con todo contra el actual gobierno. Pues según estos expertos, se encontraban muy preocupados por las comunidades indígenas del sureste del país. Argumentando que dichos pueblos no estaban de acuerdo con la construcción del Tren Maya, debido al daño irreparable de flora y fauna. Otro seis, un grupo de científicos y especialistas que aparecen en los videos. El Tren Maya está destruyendo la selva. Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional. Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. Sin embargo, pocos fueron los que creyeron el cuento de estos expertos. Recordemos que al poco rato de compartir su tan sensible video, cientos de internautas salieron a desmentirlos. Pues resulta que la mayoría ni siquiera vivía en México, y que en realidad no les importaban las comunidades indígenas ni el ecosistema. Sino más bien el supuesto moche recibido por parte de la oposición. Entre los ambientalistas se encontraba Eugenio Derbez, que con un ego sobrevalorado, llegó a mencionar que si el presidente quería una foto con él, solo tenía que pedirla. Arturo Islas, el mesías del ambientalismo, fue otro de los que también sacaron las garras por sus jefes. Pues el barbón que viste con distintas pieles, fue uno de los voceros principales del movimiento. Con estas afirmaciones consiguió amparos para frenar el famoso tramo 5 del Tren Maya, poniendo así cada vez más obstáculos al cabecita de algodón. Incluso la mejor vendedora de gelatinas de México, digo, la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, delimitó al Tren Maya, haciéndolo ver como un aparato de la antigüedad. Esa, pensé que andaba en un tren de la época porfiriana. Pero también comentó que son sueños. Sueños que al día de hoy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas está cumpliendo. Control, 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 control. Habla, hablo. Esta es la expresión de alguien que por fin ve un sueño cumplido. El pasado 2 de septiembre, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó el primer recorrido del Tren Maya, previo a su inauguración en diciembre del 2023, en el cual los gestos de cariño no pudieron faltar en la gente. Incluso hubo mucho resentimiento por parte de la oposición y de algunos aspiracionistas, pues se pudo ver al presidente sentado junto al hombre más rico de México, Carlos Slim. Con aproximadamente 1.500 kilómetros de vías férreas, el Tren Maya tendrá su ruta por 40 municipios y 181 localidades en 5 estados del sureste de México. El beneficio económico del Tren Maya en la economía del país será superior a los 4.6 billones de pesos, junto a la creación de más de 750.000 empleos. No cabe duda de que estamos viviendo el último año de quien podría ser considerado el mejor presidente de México, o al menos desde los tiempos de Lázaro Cárdenas. Quiero pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. ¿Corrupción? No. ¿Justicia y fraternidad? Sí. ¿Pobreza y desigualdad? No. ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el Tren Maya está arruinando a las comunidades indígenas del país? ¿O solo fueron especulaciones para detener esta mega obra? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.